Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. ¿Quieres salsa? ¡Toma salsa! Yo, el último de todos tus amores, yo, el loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando, estas veinticinco flores, recibe las mujeres, no digas no, ponle agua fresca en un jarrón, llévala al burro junto a tu cama, su diacente frío tu corazón. Recuerda mujer, que alguien te ama, ponle agua fresca en un jarrón, más por lo que quieras se discreta, si alguien te pregunta de quien soy, tu sabrás si escondes mi tarjeta. Si, estás bien ocupada con tus cosas, si, perdóname si en algo interrumpí. Hoy te mando, estas veinticinco flores, las horas que a diario pienso en ti, ponle agua fresca en un jarrón, llévala al burro junto a tu cama, su diacente frío tu corazón. Recuerda mujer, que alguien te ama, recuerda mujer, que alguien te ama. Ponle agua fresca en un jarrón. Ponle agua fresca en un jarrón. 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 Ponle agua fresca en un jarrón. Para que no se marchite, y sepas que alguien te quiere, que alguien te quiere mi amor. Ponle agua fresca en un jarrón Esas rosas que te mando son las en las que te quiero Que nunca te olvido aunque tú eres mi amor Ponle agua fresca en un jarrón Sin ti me siento en la nada Y a veces parece que nada de nada, nada de nada soy yo Ponle agua fresca en un jarrón Eres la mujer que quiero Que llena mis ansias de amar y vivir Y sabes que eres mi pasión No debes saber si eres mi pasión Y sabes que eres mi pasión Música Música Que inspirado el creador, cuando hizo la mujer Ay, qué bueno que le encargó, que se dejara querer Y trago al mundo esa piel, ese debe ser su nombre Y le regalo a los hombres, Azulquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azulquita pa'l café Que, 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 que fue, que fue Azulquita pa'l café Y qué hermosa variedad, que mucho hay pa' escoger Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer Y no hay oro ni diamante, que compare con su amor Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor Que, 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 que fue, que fue El más lindo y el mejor De la costilla de Adán, oiga, hizo Dios a la mujer Y le regaló a los hombres, un buencito pa' rober Que sabroso esté en el frío Y arriba dice a una mujer Que, 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 que Cuando se deja querer Que, 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 que fue, que fue Cuando se deja querer Que, que, pero que, 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 que Diga que fue Cuando se deja querer Y arriba dice a una mujer Y arriba dice a una mujer Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café Miel que se debe ser tu nombre Porque endulzan a los hombres Con su querer Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café El que tenga la suya Que la cuide bien Si el que tiene tienda La debe atender Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café Ay, porque aquel Ay, porque aquel que no la tienda Sus tiendas La puede perder Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café Cuando, 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 cuando la tarde La enriquece Relacen las sombras Con el guita a usted Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café Café, café, café Café, 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 café Café, 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 café Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café Yo, yo quiero que le den Que le den, que le den Azúcar Que le den, que le den, que le den Yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar Azúcar Que le den, que le den, que le den Yo quiero que le den, que le den, que le den Azúcar Azúcar Que le den, que le den, que le den Yo quiero que le den, que le den, que le den Como le gusta a usted Haz un guita pa' el café Y que Como le gusta a usted Estás en sintonía en Boricua Live Radio Monita, monita, pero mentirosa ¡Vamos! Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Déjate de mentir a ti Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Mentira Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Pero mira mentirosa Engañas a los hombres Engañadora Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Tres tan bonita, pero mentiras mentirosas Y tan bonita, pero mentiras mentirosas Contigo no tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes Quisiera saber qué es lo que te pasa Ay, dime, dime qué cosa será Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Si tú dejas esas mentiras Ay, yo te llevo pa' Colombia Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar property,隻os Claro que no tienes, tú no tienes Tres tan bonita, pero mentirosa Acústamos, pues no tienes, tú no tienes Y también queremos Que te llevo pa' Colombia Tal vez Que te llevo pa' Colombia Te llevo pa' Colombia O zombie Tal vez Con su nombre Tal vez At hasta a Ab Acústamos D ¡Ave María! 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 y el guibaraz en fogona, si no trabaja mañana. ¡Gracias por ver! Se ha desaparecido la mujer que yo amo, la que siempre he querido con todo el corazón. Esa mujer se marchó y se fue de mi lado, y yo que le he entregado todo mi querer. Ella merece un castigo, un castigo de Dios, si acaso ahora tiene otro querer. Ella merece un castigo, un castigo de Dios, si acaso ahora tiene otro querer. Castígala si es que tiene otro querer, castígala a Dios mío si tiene otro querer. Castígala si es que tiene otro querer, si esa mujer no me quiere no la puedo querer. Castígala si es que tiene otro querer, castígala a Dios mío, castígala a Dios mío. Castígala si es que tiene otro querer, y si estás solita y me estás esperando. Castígala si es que tiene otro querer, porque yo soy negro santo y la quiero tener. Castígala si es que tiene otro querer, pero si tiene un querer castígala, si es que tiene otro querer. Castígala si es que tiene otro querer. ¡Gracias por ver el video! 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 Con temor, no sé qué historia ocultas en tu vida Si engañas a un hombre igual que yo Tus ojos ya me piden que me calle Que no interponga nada nuestro amor Me besas en la oscuridad, culpable Me besas en la oscuridad, culpable Envuelta en el ruido del motor Y apenas acabamos de besarnos Me dices que tenemos que partir Mientras que vas borrando de tus labios Mis besos con el lápiz de carmín No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz Y apenas acabamos de besarnos No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y con luz No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Si quieres que yo te quiera Será solo a soñar de día y con luz No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Tú, con tu lápiz de carmín Tú borras mis huellas y el sabor a mí No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Si tus ojos ya me dicen que me calles Ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Que pasará si acabamos de llegar y ya te quieres marchar ¿Dónde irás? No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Me estoy cansando No, ya no aguanto más la forma de amar que quieres tú Te han dicho que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que pasa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo enamorado siempre quiero ser Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo enamorado siempre quiero ser Y ser tu mascota fiel Y ser tu mascota fiel Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo enamorado siempre quiero ser Y ser tu mascota fiel Un lobo enamorado siempre quiero ser Y ser tu mascota fiel Y que se mueran de envidia, pues lo que quiere la gente También es pernos separados, pero este amor crece y crece Un lobo domesticado, un lobo enamorado con las cosas bien Que muere el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña Que muere el amor, que queda, que pasa, que pisa, que pesa Que muere el amor, que miente, promete, se envía de ese río de mí Que muere el amor, que abraza, que arrempe, que roba, que arrasa Que muere el amor, que quema, que hiela, que corre, que vuela Que muere el amor, que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis penas, como un turdero Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuartel Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes, y yo te quiero, y yo te quiero Veneno Que muere el amor, que rompe, que arrasa, que oprime, que aplasta Que muere el amor, que gusta, que encanta, que gasta y desgasta Que muere el amor, que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno 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 Que estalla por mis penas, como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuartel Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes, y yo te quiero, y yo te quiero Muere el amor, que no muere el amor Muere el amor, que no muere el amor El amor que es triste El amor que es traicionándolo, que se debe de morir Pero si es amor del bueno, siempre tiene que vivir Muere el amor, que no muere el amor Muere el amor, que no muere el amor Un amor que sea sincero Es difícil encontrar Amor no es tan solo sexo Amor es saber amar Muere el amor Que es traicionero Muere el amor El que es bonito y bueno Muere el amor Si no es puro y verdadero Muere el amor Es el que quiero de verdad Muere el amor Amor que gasta y desgasta Muere el amor Alivia el corazón Muere el amor Que mata como las drogas Muere el amor Y llena el alma de alegría Muere el amor Quiere y no llora Muere el amor Que te quita la suspensión Muere el amor El que te como huel Muere el amor Te entiende de verdad Muere el amor Sucio y maldito Muere el amor El que sabe perdonar Muere el amor Amor lleno de maldad Muere el amor Y no guarda rencor Muere el amor Sin sentimientos Muere el amor Vive el amor de verdad Muere el amor Amor no vale la pena Muere el amor Que muere el amor Que muere el amor Que muere el amor Por siempre debe de existir Muere el amor Que muere el amor Muere el amor O me quieres o me dejas O te tengo que olvidar Para estar así contigo Muere el amor Yo prefiero terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el juego No me va Ni seguir con tus caprichos Y tu forma Y tu forma De pensar Dime la verdad Que has sentido conmigo Si he sido tu amante O he sido tu amigo Quiero convencerme De que algo ha quedado De todo lo bueno Que siempre te he dado Dime si mentías Cuando me abrazabas Si el darme tu cuerpo Después me engañabas Pues con tus caprichos Me muero de celos Ya no me interesas Con tus devaneos Damele swing Por amor Vamos Unas veces me arrepiento Y otras me dejó Y otras me dejó llevar De tus vagos sentimientos Y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto Y que siempre te creí Ni me tomas Ni me dejas Y no puedo ser feliz Quisiera saber Lo mía Estoy decidido Estoy decidido Si acabo tu juego Ya no me interesas Con tus devaneos Con tus devaneos Con tus devaneos Con tus devaneos Me tienen en vigilancia No quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas Me quieren cerrar Pero que va Siempre me desecolar Me vigilan por allí Y yo entro por allá Me velan por aquí Me decuelo por allá Yo soy perico Pimpín Y mi apellido es Pimpán Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a gozar Cuando interpreto Se sacó mi orquesta La gente se anima Bailan y saltan Y gritan a coro Llegó el general Ese es perico Pimpín Y ese hay que dejarlo entrar El rey Periquito Pimpín Periquito Pimpán Soy el rey de la alegría El que te pone a gozar mamá Periquito Pimpín Periquito Pimpán Cuando vuelvo Yo llego a la salsa Todo me gritan Oye, llego el general Periquito Pimpín Periquito Pimpán Si me atajan por el aire Me descuelo por el mar Yo soy aguamán Periquito Pimpín Periquito Pimpán Siempre he de buscar el truco Para poderme colar Periquito Pimpín 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 Música Entre las nenas de ahora, soy el bravo, soy el bravo el que mata Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Cuando yo llego a la rupa, se borota todo el solar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Siempre vestido de blanco, ese es un corte real pa' impresionar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Y no, 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 no te olvides de mi nombre, yo soy Periquito Pim Pan Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Y me vigila por aquí, me vigila por allá, siempre buscaré la forma de llegar Música Música Mi carrito es de madera, con cuatro ruedas de acero Mi carrito es de madera, con cuatro ruedas de acero Los que me ven por las calles, me llaman el tiramuelo Los que me ven por las calles, me llaman el tiramuelo Música Vendiendo ricas pilaguas, a todos los que me pare Música 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 Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en Sintonía, esperemos que este programa haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaraifradio y Manuel Ramos, que tengan todos, muy buenas tardes. Música